Hola que tal gente de youtube yo soy Deadly Free y hoy es un video especial Porque hemos llegado a más de 200 suscriptores en el canal La verdad les quería dar las gracias porque si no fuera por todos ustedes Pues no seríamos más de 200 en el canal Estoy muy contento y agradecido con todos ustedes por haber llegado hasta aquí De manera personal me gusta mucho hacer videos Desde generar la idea, grabar la guitarra y publicarla Me gusta pensar que hay gente allá afuera como ustedes Que cuando ven algún video pues les hace pasar un buen rato O logran distraerse un poco de la vida cotidiana y aburrida Y por ser un video especial les voy a platicar 5 cosas super interesantes sobre mi El nombre de Deadly Free salió cuando tuve que hacer mi Gamertag por primera vez Y como tenía que ser super original y creativo Pues el nombre de Satan Loves Your Mom 666 ya estaba tomado Pues tuve que pensar en otras opciones Por la época en la escuela los compañeros me llamaban Freddy Y de ahí como que se volvió en Free Y como era super mortal en los videojuegos Mortal en inglés se dice Deadly Entonces de ahí salió ¡Pum! Free Deadly Pues suena raro ¿no? Entonces mejor lo hice como lo cambié las palabras Y salió Deadly Free Y ese ha sido como mi Gamertag Mi nombre de medio por más de 10 años más o menos Mi color favorito es el azul Y aunque en los videos casi no uso ropa de ese color Pueden notar que mucho del arte del canal es de ese color Es de color azul Y esto es porque cuando era niño me obsesioné un rato Toda la vida más o menos Con los Power Rangers Y en la serie original los Power Rangers O sea como en su vida diaria Ocupan ropa del color del Ranger que son Entonces como yo soy el Power Ranger azul Tenía que utilizar ropa de color azul Y por ejemplo en la vida real Siempre procuro llevar una prenda o un detalle de color azul Como para estar identificado en ese sentido Y tanto es así que por ejemplo Tuve que comprar dos pares de Tenis Converse Dos pares idénticos Porque eran como de tipo color azul Power Ranger Para que cuando uno se me desgastara Pudiera ocupar los otros Pero cuando estos se me lleguen a desgastar Voy a tener que comprar más Mi serie favorita es How I Met Your Mother Lo digo en inglés porque la neta como que en español Suena bien pinche agresivo de Oye ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Cómo conocí a tu madre? Muchos la comparan con Friends Tal vez sean similares Pero How I Met Your Mother Explora más el amor en la vida cotidiana Y de manera personal es una serie que me marcó Porque es muy fácil identificarte con las situaciones Que le pasan a los personajes principales O sea amores no correspondidos Amistades que cambian a través del tiempo En serio para la gente que no lo ha visto O sea póngale pausa al video Y vayas a chingar las nueve temporadas Que ahorita están en Porque ya no están en Netflix Donde las encuentren Porque neta es una serie muy muy recomendable Y como muchos fans Yo también estoy molesto con ese pinche final ¿Por qué estoy molesto? Porque fue una serie que seguí por cinco años Donde te decían que el amor existe Y es perfecto Y que vas a conocer eventualmente a la madre Y salen con una mamada Han pasado cuatro años de que terminó la serie Y yo sigo bien pinche molesto por ese pedo De manera general es mi serie favorita Se la recomiendo ampliamente Y para la gente que ya la vio Déjenme acá abajo en la caja de comentarios Ustedes que piensan del final O sea también no les gustó como a mi Porque es muy culero el final O les gustó Y desarrollen por qué Les gustó con tres bibliografías diferentes Y ejemplos de la vida cotidiana Por favor Porque la verdad Yo no puedo entender Como a alguien le puede haber gustado ese final La verdad me da igual el K-pop Pero últimamente Han dado bien pinche obsesionado Con un grupo que se llama Twice Y es que no mames Pinches chinitas hermosas Es que no manita Sus caritas si están bien preciosas Yo las conocí por primera vez Con la canción de What is Love La cual les recomiendo Vi su video Y a partir de ahí Fue una espiral de decadencia Porque no man Neta que hasta iría a un concierto de ellas O sea Me gustan sus videos Me gusta su música Me gustan sus caritas de ellas O sea Neta Hay veces que canto sus canciones Como en voz baja Así como Mientras voy en el transporte público E intento ignorar las canciones de reggaetón Que van de fondo Y Siento como se me dilata la pupila De que si están bien pinches bonitas Otras cantantes que les recomiendo Este es a Violet Una chica canadiense Que me gusta su música Y está bonita Y otra Es una cantante japonesa Que se llama She is Summer Las dos canciones están chidas Me gustan mucho sus canciones Y también me recuerda un poco A mi profesora de japonés Aunque tal vez eso sea Porque todas las japonesas se parecen Pero chequenla Canta chido Aparte de mi enfermiza Obsesión con mi ex Tengo obsesiones insanas Con muchas cosas Me gustan bastante los idiomas Y de hecho Si pudiera pedir un deseo Sería poder hablar Todos los idiomas del mundo Actualmente Hablo 8 idiomas ¿Qué pedo hijo de todo Tu p*** 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 Madre Harry Potter Excusez moi Mi piace la Ah güey Mi piace la pizza Y oggi Poggi Paragi Sofrer Un oso deus Que están Así Oh Chima Connichi Connichi Wannia O Boku Baka Janai Nia Algunos Algunos Los hablo mejor que otros Pero en todos me doy a entender Y mi recomendación es Niños y niñas Que aprendan otro idioma Aparte del español Les podría dedicar un video De casi 40 minutos De por qué sería bueno Aprender otro idioma Aparte del español Pero pues este Pues este no es el objetivo De este video Así que Pues créanme ¿No? O sea Está chido la neta Pues esas serían Las 5 cosas Super interesantes Sobre mi Si a lo largo del video Les llegó a gustar El diseño de mi sudadera No tengo una línea de ropa No pienso hacer una línea de ropa Pero me pueden contactar Por Instagram O por Twitter Y les puedo pasar la imagen Porque este Yo la hice Se las paso Y ustedes la imprimen En playera en sudadera O en donde pinches quieran No hay ningún problema Eso sería todo de mi parte Una vez más Muchas gracias a todos Los que están en el canal Espero que este canal Siga creciendo más y más Cada día Y ya Si el video les gustó Denle like Suscríbanse Y compártanlo con toda la gente Con todos sus amigos Yo soy Deadly Free Y nos vemos en otro video Bye